Música Habla Buena policía Es que me dijeron que me quedaba quieto Habla, coño Nada, optéis, nada Le pusimos la cinta aquí ayer Y vamos a adaptarle los tacos A los soportes motor Aquí con una varilla A ver, como sale el tema Porque si no No hay manera de montarlos Música Lo cojo y se cae Las camisetas de puma en la etiqueta ponen Lavar cuando esté sucio ¿En serio? Bueno, yo ya vi una mejor En la chisma de las etiquetas Con los dibujitos todos De que, si la puedes lavar en caliente Y todo eso Al final de todo pone Y si no lo entiendes Llévaselo a tu madre Ella sabrá que hacer Era una etiqueta real Venga a Irlande A veces se quedan pegados ¿Qué es eso? El taco motor Eso no es un taco motor Es un taco motor de poliuretano Dug Nissan 200SX de Alichina Ahora soy motor Tengo tacos Te estás moviendo mucho Tienes tacos No te muevas tanto No, son tacos Es verdad Son tacos rígidos No me puedo mover tanto Te estás moviendo mucho Es que la caja es una mierda Salir de ahí Que voy a salir de un salto Voy a tropezar contra este cable Y dejarme el cráneo Va a salir muy mal Sí, va a salir muy mal Yo paso Hazlo Una Se va a coger la rueda Dos No puedo apoyarme los parros No, los parros nos sujetan con una mierda No quiero hacerlo Dale, hostia ¿Entendés por qué diste la idea? Ahora lo hagas ¡Ahora, que lo hagas! Uy, ¿y eso? No Qué buena definición ¿Qué haces, Álvarez? Apartar las cosas Creo que es la segunda mejor definición que llevo escuchando desde ahora Muchos cables Ah, también hay que poner Un trozo de tubo que no sé dónde está ¿Dónde? En el turbo ¿Por qué? Porque no se puede poner en el sitio Por eso tuve que cortar Mira, alguien hizo aquí La remachapuerca Sí, tío Pero no está remachado Está soldado No, no está remachado Está liso Máralo dentro Está liso Es esa parte de lisa de dentro Lo que se arruga En la remachapuerca Ese, sí ¿Qué estás haciendo? Limpia de eso Sopla ahí No lo hagas Ya sé No, es malo el polvo de perón Bueno, no sé si es de Kevlar No lo sé No, este es una mezcla De todo lo que había ahí con el tiempo Vale, está el uno arriba Entonces solo tenemos que ver Cómo cuadra ese volante En aquel En aquel muñal Sí Estamos ahí pisando Me cansó mucho Para Un tornillo más ¿Cómo? Un tornillo más Este ya coincide No, pero ese no está marcado igual que este, Víctor Los cigüeñales no están marcados iguales Ese cigüeñal Las marcas están aquí En vez de aquí Fíjate en el tornillo Este tornillo Es en realidad este Son los que están El pistón número uno Hacia arriba Y el tornillo arriba Entonces Aquí si te fijas Está justo al lado Aquí no Está en el siguiente hueco Así Sí Este tornillo Es el que tiene que ir hacia arriba Para que esté igual de calado Que este Así 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 Sí Si quieres con los Compresor O sea, con el compresor O sea, con el compresor O sea, con el compresor Entender yo Plano perfecto 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 Vale Plano perfecto Porque no se ve nada Es perfectamente nada No veo yo No veo yo Porque estoy chosca Es perfectamente inútil Tú sí Pero sí ¿Por qué le das golpecitos? Porque con golpes entra mejor Menos mal que iba a ir música O algo así ¿Veis que estoy haciendo? No hay que hacerlo nunca Pero Yo soy el puto amo ¿Y por qué lo haces? No hay que hacerlo No hay menos huevos Exacto ¿Y por qué no hay que hacerlo? Porque eso tiene que llevar Su par de apriete específico Y meterlo con cuidado En cruz Y yo lo hice al piñón Lo único que me parece mal Es que no le hayas echado Un poquito fijo tornillos Al volante No, ahora vamos a coger La dinamométrica Y apretarlo al par Que hay que llevar Pero fija tornillos igual Yo se lo echaría ¿Para qué? Si acaso Porque no se flojen No le he hecho fija tornillos En las bielas ¿Por qué le voy a echar a este? No más A el tiempo No one knew who I was Now they know who I am Yeah Gotta get straight to the business Building it up like a Tetris They say that I'm something to witness Dropping these rounds of the bitches Going in when it's game time Y'all been stuck on the sideline Every day I've been riding up See you niggas on decline Flowing up like a landmine ¿Más? Sí, mucho más Ah, vale No sé, no veo dos así ¿Qué? Bien Ahí lleva bien Ya el centrador No tiene el Pink Mi padre eso lo hizo con coso plástico Un tubito plástico Los kits Y lo fue comiendo Los kits Luke, creo Traen un centrador de plástico Tráeme Los tornillos Están ahí en la mesa Dime el vaso Cabrón Igual no está centrado Y por eso no te sale el vaso No sale porque no está centrado Eso es obvio Soy un puto genio No te hace falta Dale, usa esto Pago de mierda Es una mierda El centrador Eso no vale para nada Te lo dije No sé por qué Lo probaste igual No te hace falta No one knew who I was Now they know who I am Gotta get straight to the business Building it up like it's Tetris They say that I'm something to witness Dropping these drums in their bitches Going in when it's game time Y'all been stuck on the sideline Every day I've been riding up See you niggas on decline Blowing up like a landmine Your career need a lifeline Work after game like mine Pray to God start seeing signs Trying to pull up in the I-8 You want to ride but it's too late Show me love but it's all fake Deep inside know it's all hate I cannot lose in this mind state My timing is now and they can't wait Don't know what's to come like a blind date Keep putting that work and be all straight